comunidad de aquí de Valparaíso, todos ustedes aunque no conozcan Valparaíso pueden conocer las comunidades, pueden conocer a la gente, pueden convivir con nosotros, compartir a través de los vídeos que les presentamos aquí en este canal y encuentran vídeos del Joconostle, Joconostle que se escribe al principio con X, más adelante les voy a mostrar cómo encontrar esos vídeos del Joconostle aquí en este canal de Salvador Piña. Buenas noches, hola, buenas noches, ¿Quiere mandar un saludito? ¿O así nomás? ¿Sí? Ah, déjeme acerco. Bueno, entonces el próximo 2 de febrero en el Joconostle, en Pastores, comunidad de aquí de Valparaíso también, también en los primeros 10 días de febrero, no me acuerdo cuál es la fecha exacta de su fiesta, el próximo 6 de febrero en la colonia de Francisco y Madero, allá en la salida a Fresnillo, ahí en el santuario de San Mateo Correa y más, en la caldera de San Miguel, el 10 de febrero, el día del aniversario de Elegido. Dígame su nombre, por favor. Alicia. Alicia, ya me acordé de usted, Alicia. Alicia, la que viene y nos deja desabasto de tostadas de cuero, tostadas de trompa, ¿verdad? Trompa, tostadas de trompa, sí. A eso venimos al jardín. Adiós, allá va el padre Diego Ramón y creo que también otros seminaristas, que también lo conocimos mucho. Pueden ver toda la convivencia tan bonita que tuvimos con el padre Diego Ramón, Camarillo Díaz, originario de Ojo Caliente, Zacatecas. Pueden ver que tuvimos una convivencia muy bonita con él y con los sacerdotes, con los demás sacerdotes de aquí de Valparaíso, en los días que estuve grabando del trecenario hasta que pude transmitir. Estuve del 30 de noviembre al 6 de diciembre transmitiendo los días de la Virgen, de la Purísima Concepción, las peregrinaciones tan bonitas que hubo en esos días, a mediodía y por las tardes, y ahí compartiendo con los padres, platicando muy a gusto y compartiendo y conviviendo con las personas. Encuentran todos esos videos aquí, por orden cronológico, obviamente, cuando fueron transmitidos en esas fechas, entre noviembre y diciembre, finales de noviembre, inicios de diciembre. Platicaba aquí con Alicia, platico, está cenando su hot dog y también una gordita. Ahora vamos a cambiar por gordas. Un saludo a todos mis hermanos de allá que están en Chicago, a todos los que nos están mirando, y a mis hijas, a Estefani, Erika y Gloria, y mis nietos, Horacio y Julián. A ver, permítame. Al Perico, también le mandamos un saludo a su papá. A mi papá Pedro Vargas y a mi mamá Gloria. A ver Alicia, recuérdeme de usted de qué rancho es originaria. De viudas. De viudas, muy bien. Y nos saludamos, tuvimos el gusto de saludarnos, la fortuna de saludarnos varias veces en diciembre, ahora en este diciembre pasado. Y estamos a finales de enero. ¿Aquí han estado todo este tiempo? Sí, aquí hemos estado y aquí vamos a estar por un buen tiempo. Todavía. Bueno, Alicia, la dejo para que no se le enfrien sus gorditas. ¿Oh, sí? Ok, muchas gracias. Vamos a saludarle. Entonces, ¿esta es una niña más chiquita? No, es mi nieta. Es mi nieta, la más chiquita. Pues parece suya, porque ustedes también jóvenes, sí. Oiga, Alicia, ¿y su hijo, su hija más chiquita qué edad tiene? 24 años. ¿24? Ay, no, pues ya está grande. No. Ah, un saludo para mi hija Gloria también, que anda en la Ciudad de México ahorita, paseándose. Mucho gusto, Alicia, y su esposo. Aquí vienen a entrar los Hack Dogs. Buen provecho, Miguel, con el Hack Dog. Sí, con el Hawk Dog. Sí, hay saludos para todas mis hijas y mi suegro, mi suegra y todos los cuñados y todos. Ya dije, ya pronuncié, ya pronuncié perro caliente, así como ustedes, Hack Dog, como a Estados Unidos. Gracias, gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Pues miren, ya sea un Hack Dog, ya sea una gordita, unas enchiladas, pero todo mundo contento, saliendo de misa para mi amiga Lorena. Para su esposo, Cruz, hola. Buenas noches. Para Daniel Gutiérrez. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Daniel Gutiérrez, María Escamilla. Víctor Casillas, desde Tucson, Arizona. Feliz domingo para María Guadalupe, desde Fort Worth, Texas. Piña, yo siempre miro tus videos, me gusta mirar siempre los videos de Valparaíso Zacatecas. María Jiménez, muchas gracias. Juan Solís y su esposa Adriana nos envían bendiciones desde Grecia y Costa Rica. Bendiciones también para todos los perritos que están en casa, escuchando este video con sus amos, con sus dueños. Y bendiciones y también nuestros mejores deseos siempre para los perritos de la calle. Nuestras oraciones, nuestros mejores deseos, también nuestro apoyo a las personas que se dedican a rescatar a los perritos de la calle. Este no es de la calle, o yo pienso que no. Como que te ves fino, te ves como que tienes dueño, te ves gordito. Quién sabe, parece que tienes, te ves muy brilloso, parece que tienes dueño. Para las personas que dedican su vida, que dedican sus recursos económicos, su tiempo, sus energías a rescatar perritos callejeros, a darles hogar temporal, a buscarles personas que los adopten, familias que los adopten, felicidades, gracias. Ojalá que fuéramos más personas como ustedes, que nos uniéramos. Y bueno, siempre también nuestro reconocimiento a todos los chuchitos, a todos los gatitos que están en la casa, los periquitos, los pececitos que están ahí con ustedes, acompañándolos en sus hogares, viendo pues también, también les enviamos desde aquí las enchiladas a los gatitos. ¿Quieres un pedacito de enchilada? Tu gatito. A ver, un perro, un perro que quiera un pedacito de taco. A ver, perro, firulaico, chuchu. Bueno, ahí quieren un pedacito. ¿Quieren todo el taco? ¿Quieren toda la enchilada? A todos nuestros abuelitos, a todos nuestros niños, sobrinitos, bisnietos, nietos de todos los tamaños, de todas las edades, un abrazo. Toda la familia mexicana, la familia centroamericana, sudamericana, unidos a través de esta comunidad, de este canal de Salvador Piña, unidos para compartir estas imágenes que nos alegran, que nos dan hambre y que nos dan ganas de visitar México, de visitar nuestros estados, de sentarnos, de reunirnos como estas familias. Buenas noches, buen provecho, buenas noches, buenas noches, gusto de saludarlos.